El Vato Beltrán Ya están preparando todo el evento de la noche Pancho Barrasa, Remy Valenzuela y Chuli Zarrara Y de Celeste de Colorado Ya están preparando todo el equipo de audio Pasa toda la logística Se va a poner bueno el evento en la noche, si Dios quiere ¡Ánimo! Los amigos van todos entrando A la orden Dios los bendiga Juro para adelante, para estar nada más la hora de cholo, ¿ok? ¡Chao! Aquí andamos familia y amigos en el Estadio Chevron Pero allá se ve de fondo el Cerro Colorado Ahí está el escenario Estamos preparando todo para el evento del día de hoy Pancho Barrasa Remy Valenzuela y Chuli Zarrara Vamos a echar la vuelta acá con mi amigazo En la noche vamos a estar por ahí Al evento, a ver qué nos toca hacer, si Dios quiere Ya saben, como siempre, soy amigo el Vato Beltrán Dios me lo bendiga, puro para adelante, para atrás, nomás la borra de cholo, ¿ok? Chao Pues ya, el audio ya lo checaron Aquí andamos en el Estadio Chevron, como ya les había dicho en el evento de hoy en la noche Están pendientes de todo el contenido Vamos a estar subiendo, por supuesto este evento de Pancho Barrasa De Remy Valenzuela Y Chuli Zarrara Estadio Chevron en Tijuana De los toros Vean cuando el cerro podría año ¡Animo! ¡Chao! ¡Ahora se cae el güey! Poros de Tijuana Aquí está el lavante del estuero Este, chicos, ya no va que en la zona Fagan solamente tres filas de piscina Llegamos temprano, llegamos a barrer Acá sí hay gente chitera Oh, o Ah, 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 ah 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 i ah 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 ¡Gracias! 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 No existe lo que quieras Cante 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 Dice lo que quieras, lo que quieras, yo no tengo Si no existe lo que quieras A tu amor ese cabrón Te lo invento Arriba Sinaloa ¿Qué pasa ya? Tiene que ser los chinesos para toda la gente de Sinaloa, Puebla de Quipales Para todas las pichas viejas borrachas Para todos los cabrones que vivieron en borrachas Hasta la chica, hasta la noche Dijo una semana y noche bonita Porque nos gusta que es que es bonito aquí en el de Sinaloa Dijo una semana y noche bonita 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 Ya no tiene ni uno, tricoteros, por todos abajo, dice, arriba, agua, qué bonito será eso, todos, aquí, aquí, cuando nos agarizó aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! 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 como me pisan, que pueden ganar un ángel de Mateo Amaya. Tengo que mi fe, te evangelizaré. Tengo que, te enviaré. Tengo que te enviaré, yo no te enamoraré. Si, la maldice de tu sueño, me refiero a mi esperanza Y voy a dejarme ya, mi conciencia de esta confianza Que la diaria como ya hasta nada más tú Lo que te doy, tu tanta fe, pero en ti felicidad Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy No caeré más en tu juego, haré de todo mi interior Hoy, yo te doy, yo te doy Que en tu piel, ya no te voy a recordar Yo te doy, yo te doy, yo te doy No te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy No te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy No te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy No te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy No te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy ¡Ahhh! 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 ¡Qué chingados andan haciendo tan lejos de tu rancho viejo! Por si me ya están queridos, me besé, me fui a pasear Por la cuesta hacia victoria, cuervos y su destinar Sobra colonia de rancha, San Felipe y Pucamá Mi tierra es su esmeralda, siempre baila a la de su amor Desde la luna rubrosa, les canto ello mi canción A su laguna salada, guía florita sur... Póngase, póngase, póngase ¿Dónde? ¿El acordeón falta? ¿El acordeón falta? ¿El acordeón falta? ¿Se da el acordeón? Sí Una, dos, tres Listo Gracias 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 Si Vuelve Vuelve ¿Vuelve? Ya, ya Ya ¡Estuvo! ¡Estuvo! ¡Muy! ¡Cesar! ¡Vamos! 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 Debo ponerte a pensar en Él Y un vez de que viva llorando por Él Debo que pase A ver conmigo Amante a ti y me ahoguzaré Pienso en mí A ver conmigo Amante a ti y me ahoguzaré A ver conmigo Por eso es Es verdad que hace mucho tiempo te amo Quiero hacerte mucho mi fe Vamos a tomar el regalo Con eso la felicidad La felicidad Para mí es Vamos y vuelvo a España Voy a mis ayer Para por mí, llámame a mí No me hagas a él No llores por él La verdad es que hace mucho tiempo te amo Como te amo Quiero hacerte mucho mi fe Vamos a tomar el regalo Con eso la felicidad La felicidad Para mí es Con las escondidas Quiero sentirme Quiero dormir Quiero sentirme Quiero sentirme Quiero sentirme Quiero sentirme Quiero sentirme Quiero sentirme No llores por él Quiero sentirme 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 ¡Gracias por ver! 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 Que te pasé, solo por caminar, tus ojos y mamar. Quedé impactado con tu forma de mirar, quedé hechizado con tanta sensualidad, al verte caminar. Casi muero cuando pasé, pasé, me enamoraste con tan sol y sorprendido. Gracias a ti, conocí un bello del amor, inexistente, dolor y mundo querido. Yo quiero ser feliz, hoy voy a ser feliz, con el timón. Y sentirme mía una vez, y sentirme tuyo yo también. Y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez. Y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez. Y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez. Y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez. Y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez. Y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez, y sentirme mía una vez. y sentirme mía una vez y sentirme tuyo yo también y sentir la fuerza del amor que nos une a los dos sin ningún temor y sentirme mía una vez y sentirme tuyo yo también y sentirme la fuerza del amor que nos une a los dos sin ningún temor ¡Viva la verdad! 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 que te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor oye si eres de amor yo ya no siento nada no me hiciste mi amor cuando yo me lo daba hoy me pides que vuelva ya para que el mejor que me olvides no pierdas tu tiempo ya me hiciste por Dios que por el tirado al cielo Dios te ayude a encontrar el amor otra vez cuando lejos me encuentre de ti cuando quieras que esté yo con el tibó no hayas un recuerdo de mi y tendrás más amor en tu enemigo yo te juro que no volveré aunque me hagas el rastro en la vida si te ves que es locura tener ya mi alma estará expedida todos amigos y no volveré te lo juro por Dios te lo juro por Dios te lo juro por Dios y no volveré no volveré no volveré hasta ver que mi alma por el valor un error yo no olvido llegaró donde yo con tu recuerdo creer allí fuimos nubes que vieron cópa de todo fuimos piedras que siempre chocaron Con la tierra cuando el sol recetó No lo lleves que no te terminaron En el creer de la ausencia me voy Y con esto no pierdes mi intención Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tu beso ¡Hola! No volveré Te lo juro por Dios que me miras De no vivir Dormiré No volveré No volveré Hasta ver que mi llano te ha formado Un arroyo dormido negado Donde yo tu recuerdo gané Oración Donde yo tu recuerdo gané Porque toda música no va a dejar Te vuelvo a acariciar Aunque lejos me vayan Desde te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma ¡Cállame! ¿Qué tal amigos? Pues ya se está acabando el confinio Y ya nos vamos Esperemos que lo disfruten Porque tenemos listas Con todo cariño para todos Muy bien yo le he Por cierto, igual más ¿Dónde estamos? Porque estoy muy bien ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? T drugstore ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?